Música Bandera peruana tiene dos colores Bandera peruana tiene dos colores Muchacho soltero tiene dos amores Muchacho soltero tiene dos colores Música Dale que dale que dale Música Bandera peruana tiene dos colores Bandera peruana tiene dos colores Muchacho soltero tiene dos colores Muchacho soltero tiene dos colores Música 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 Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán, dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Por aquella chiquilla que despreciamos, por aquella ingranda que despreciamos. Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán, dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Por aquella chiquilla que despreciamos. Por aquella chiquilla que despreciamos. Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán, dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Dos cervezas, por favor. Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Dos cervezas, por favor, esta noche me podrán. Elisa Sorsa Familia Escobar ¡Grigo! ¡Grigo! ¡Vas a tocar Tijero! Casi, casi yo me he casado Casi, casi yo me he casado En este pueblo de los casados Estuve así En este pueblo de los casados En este pueblo de los casados ¡Grigo! 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 En este pueblo de los casados ¡Grigo! 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 ¡Grigo!